Este fenómeno me parece increíblemente extraño. En un principio pareciera que simplemente hay una coladera y que por ahí se va el jabón. Pero presten atención y verán como el remolino se mueve del lugar de forma inusual. Fue grabado en el hospital Padilla en Argentina. Pareciera que alguien lo mueve de un lado a otro. Se me ocurren dos explicaciones. La primera es que los compuestos de los desinfectantes hicieron algún tipo de reacción química provocando este extraño efecto. Otro es que hay varias grietas entre los azulejos y el agua se arremolina alternativamente por varios resquicios. Pero la verdad no estoy seguro. Yo pensé que era un malacrado. Yo también pensé que era. Pero... Vete, está mejor que quiera a mi sobrina. No, no, no. Este video fue filmado en los Estados Unidos y lo bautizaron como el árbol diabólico. Sin duda es bastante extraño ver un árbol quemándose por dentro y no por fuera. Pero tiene una explicación simple. No es un árbol, es un tronco seco y hueco por dentro. Alguien pudo encenderlo intencionalmente o un rayo pudo provocarlo. ¿Por qué no se quema por fuera? Porque algunos árboles tienen resina que funciona como combustible. Además, la temperatura dentro de la corteza debe ser mucho mayor que la que está afuera. Este fue filmado en Michoacán, México. Si no hubiera vapor de agua emanando de aquí, diría que son aguas residuales. Pero resulta que después del desgaste del subsuelo, se liberó una fuente termal natural en medio de la calle de una población. Este extraño fenómeno fue grabado en los cielos de Jerez, España. Muchos consideran que se trata de alguna tecnología OVNI. En un principio pensé que pudiera ser un pequeño tornado en formación. En lo personal no tengo idea de qué pueda ser, pero sí algo fuera del ordinario. Los lagos asesinos. El primero filmado en una playa en México y el segundo en el lago Ranco en Chile. En ambos podemos ver burbujas emergiendo del subsuelo marino. Eso es algo común, pero en algunas ocasiones puede ser sumamente peligroso. Este gas que se libera del subsuelo a veces es dióxido de carbono y es inofensivo en pequeñas cantidades, pero letal cuando es masivo. Ha habido casos como en Camerún o Perú, donde aldeas completas han aparecido muertas, tanto gente como animales o bien matado a grandes cantidades de pescado. Expertos han descubierto que se debe a una gigante liberación de CO2 muy concentrada, que se habría mantenido encerrada bajo tierra y después de movimientos tectónicos, ésta escapó por grietas debajo del agua. Este que ven es el río Salamá en Guatemala. Los habitantes de la zona atestiguaron como el agua se tornó roja de un minuto a otro. Muchos pensaron que era un signo del apocalipsis, ya que se habría teñido de sangre. Resulta que industrias textiles en El Salvador habrían derramado químicos tóxicos en este río, tiñéndolo de rojo. Peor aún, este contaminante mató a millones de pescados y enfermó a ganado en la región. Esta grabación es aún más asombrosa. Este río se encuentra en el Parque Gold Stream en Canadá y en unos minutos se tornó a color neón verde, asombrando a cientos de visitantes. Después de algunas investigaciones, las autoridades consideraron que alguien derramó un compuesto químico para crear un misterio mediatizado. No fue tóxico, pero sí podría causar alergia a la gente sensible. Gracias por llegar al final, si te gustó este tipo de videos extraños, comenta y suscríbete.